Hace dos meses la dejaron así los obreros. Llevaban casi un año reformando la calle, se marcharon y los vecinos se han quedado con este panorama. Eris. Vecinos de Moratalaz hartos, indignados, porque hace un año empezaron las obras. Vean, un socavón, vallas, las aceras en estos momentos, pues parece que se están arreglando, pero ¿qué es lo que pasa? El problema viene cuando estos vecinos, pues no solo ven que empiezan sus obras, sino también que se paralizan hace dos meses, Julio. Sí, efectivamente, esto está paralizado desde hace más de dos meses. Los obreros ya no vienen por aquí, no se han abandonado en otras palabras y es imposible salir con la única salida del barrio que tenemos por esta zona, como ahora veréis. O sea, es imposible, además un peligro para los peatones y para todo el mundo. Dime, Yolanda. A eso iba yo, es todo un peligro, lo estamos viendo ahí, hay muchos vecinos mayores y ellos incluso han tenido que echar arena para tratar de ser más transitables a calles, bueno, todas esas calles, claro, son varias. Claro, vamos a ver si lo veáis, a ver si mi compañero puede venir aquí conmigo, porque ahora mismo estáis viendo la acera y qué palangana que tenemos aquí, porque mira, está pasando un coche ahora mismo por un bache que se ve que este coche está acostumbrado a pasar por aquí, pero viene ojo, vamos a ver si está tan acostumbrado a pasar por estos, efectivamente, se pueden dejar los bajos, está pasando, se nota que han pasado en más ocasiones, pero Julio, ¿qué es lo que haces tú? Yo lo que hago es echar donde el bache más grande, arena, para que los coches no se rompan los bajos ahí, entonces ellos se van encargando de alisarlo un poquito. Claro, vamos a ver si puedo hablar, hola, buenas, van con prisa, van con prisa, vamos a ver, es verdad que van con prisa y casi se dejan los bajos, igual no pueden llegar a su destino, porque esto es muy peligroso y el desnivel, y aquí no os podéis imaginar cuánto desnivel había aquí, Julio. Sí, esto, el desnivel que había es unos 15 centímetros o más de ancho, y esto está tapado por nosotros, porque hemos echado arena, como habéis visto, y los coches ya se encargan de alisarlo y evitar un peligro, porque esto es un peligro para todos. Dime, Emilio. Es un peligro y sobre todo sorprende, ¿no?, que los obreros se hayan marchado así hace dos meses, enseguida vamos a dar la respuesta del ayuntamiento, porque por supuesto siempre buscamos la respuesta, pero ¿le dijeron algo los obreros a los vecinos cuando se marcharon o allí nadie ha pasado ni nadie ha dicho nada? Simplemente se lo han dejado así y se han ido. Pues estoy aquí con otro vecino que él mismo nos lo va a decir. ¿Qué os dijeron los obreros cuando se fueron? Nada, pues que de momento que tenían orden de parar y que era lo que había. Que ellos cumplen órdenes y tal, contra ellos no puedes hacer nada. Lo mismo que cuando les ves que hacen el mismo trabajo dos o tres veces, porque han abierto y cerrado, han pintado, o sea, han repetido las tareas varias veces y ellos dicen que son unos mandados y nada más. Pues nosotros hemos podido hablar con el ayuntamiento y ellos lo que nos dicen es que las obras se paralizaron como consecuencia de un contratiempo relacionado con saneamiento, que son conscientes de lo que está pasando y que cuando tengan la conformidad técnica volverán a recuperar las obras y que preven que será este mes de agosto. Mientras tanto, los vecinos pues tienen que seguir esperando detrás de las vallas a ver si sus obras terminan o siguen así. Bueno, estaré muy pendiente, Eris, y yo siempre le pregunto en estos casos si tú te caes, ¿de qué eres responsabilidad? ¿Del que ha parado la obra? Bueno, el cielo de Madrid...